...del piloto de este camión, el checo Valter, porque en este coche, en este bui, había dos personas. El piloto es español, se llama Gael Queral, y después de ver esta imagen, después de ver que todo ha quedado en un susto, se lo ha tomado con humor. Acaba de hablar con nuestro enviado especial al Dakar, con Paco Grande, nada más llegar al final de la etapa de hoy. Gael, Gael, cuidado, no salgas, que viene el camión. Sí, pues la verdad que tuvimos mucha suerte ayer, porque íbamos detrás del polvo de un camión que estaba por delante nuestro, y nada, no pudimos esquivar una piedra que había en el camino, y ahí chocamos contra la piedra, se volcó el coche, y nos quedamos dentro. Y fue al salir que luego nos dimos cuenta la mañana siguiente de lo que pasó, realmente estuvimos de suerte, de gran suerte. Cuando estabais volcados no sabías lo que había pasado, ni que había pasado un camión, ni nada. No, 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 estábamos en medio de la nube y no sabíamos qué pasó, o sea que lo vimos la mañana siguiente en un vídeo, que nos pasó a tocar el coche, el camión. Y cuando has visionado el vídeo, ¿qué impresión te ha causado? La verdad que hemos tenido mucha suerte, porque podía haber sido una gran desgracia, y ahí se terminaba el Dakar seguramente, porque nos hubiera dado en medio del coche, y algún daño personal incluso nos podía haber pasado, o sea que, de mucha suerte. Mucha suerte también, porque dos fotógrafos españoles, ahí vemos a uno de ellos, estaban allí, y pudieron hacer señas al camión para que fuera un poco más despacio. También hemos hablado con uno de ellos. En el momento, Víctor se fue a la curva anterior a avisar a los pilotos de que aflojaran el ritmo, era una zona con mucho polvo, yo simplemente fui a decirles que estuvieran tranquilos, y cuando vi aparecer el camión, le dije que se quedarán dentro del coche, y salieron, un compañero, otro participante, lo remolcó, repararon, y han podido seguir, así que todo ha quedado en un susto, pero bien. Gracias. 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 Gracias.